¡Hola amigos! ¿Cómo están? Esperamos que estén súper bien y queremos grabarles un poquito y mostrarles el parque donde estuvimos el día de hoy. Es como un cierre al verano porque ya van a cerrar todos los parques, amiguitos, aquí donde estamos. Miren amigos, ¿verdad? Este parque es mega grande, 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 que ellas dos lo han caminado todo el parque ahora. Ok, amiguitos, miren, miren para allá. Es para que puedan ahí cocinar y todo, pero es grandísimo, grandísimo. Y nosotros nos ubicamos allá. Allá estuvimos. Pusimos hamacas y todo bien bonito, bien relax. No le pedimos nada ahí. Todo bien bonito, ¿verdad, muchachos? Sí, no mami. Vamos a ir a la plaga. Ajá, en los mamás. Ven, mami, ven. Vamos a mostrar un lugar donde no podamos llevar, a necesitar llevar tapabocas, ¿ok? Ok, vamos a ver qué lugar para ir. Miremos donde no hayan muchas personas. ¿Qué lugar? Yo sé. ¿Cuál, mami? Síganme. Síganme. ¿Cuál, mami? A ver. ¿Cuál, mi amor? ¿Allá? ¿O dónde? Vamos a pasar ese puente que está por allá. A ver, vamos. Ok, vamos a pasar dos puentes, ¿ok? Miren, amiguitos. ¿Hay toncillo? Sí. Miren qué bonito. Miren, amigos, venga, mami, les vamos a mostrar que acá están, este, ¿cómo se llama esto? Para, si alguien, si alguien necesita ayuda. Por si alguien necesita ayuda, este, los bomberos o los, los, los que andan ahí, lo destraban de acá y ya lo avientan, me imagino, ¿verdad? Sí, no, no sé. Algo, un poquito les expliqué. Ok, este lugar es para, para las personas que van a andar en los botes y aquellos botes que son para pedalear, que si no pedalean, no caminan. Mami. Mami. ¿Qué hay, papi? Y vamos a pasar otro puente. Otro puente. Otro puente. Y vamos a enseñarles la otra. Ok. Y quiero mostrarles, mami. Mirado, mami. Venga. Miren la arena, amiguitos. Qué bonita la arena, miren. Ok, Jenny, si se quiere quitar los zapatos aquí, mi amor, dame un pie. Ok. Ok, enseñen la arena, niñas. Esta es una arena. Miren. Es súper tera, ¿verdad? Mira. Es bien bonita porque es como de playa. Por eso se llama así aquí, playa. ¿Cómo se llama aquí? Mira. No sé, pero está en inglés, ¿verdad? Pero está bien bonito. Es en lugar de Merina y está súper grande. Pueden venir y todo es con su distancia. No hay necesidad de usar tapabocas también. Y vamos a ir a probar el agua, amiguitos. ¡Vamos! Hola, amiguitos. ¡Vamos a los manos en el agua de su perigo! ¡Esto es Carmela! ¡Ven a comer bonita! ¡Entonces, vamos a ver! ¡Hola! ¡Muy, amiguitos! ¡Dale, bye! ¡Yú, amiguitos! ¡Vua! ¡Bye! ¡Bye! ¡Vamos! ¡El día de hoy! ¡Vamos! ¡Vamos en un río! ¡Esto es un patador! ¡Esto es de... ¿De cómo se llama? ¡Sirena! ¡De Fristezas! ¡Ese es mi amigo, Nona! ¡Hola! ¡Dale like! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete al canal de Genesita! ¡Y dale like! ¡Genesis! ¡Hola! ¡¿Cómo estás, Genesí? ¡Hola, amiguitos! ¡Está fría el agua, Genesís? ¡Mami, está fría el agua! ¡Cuidado, mami! ¡Está fría el agua! ¡Está fría el agua! ¡Está rica! ¡Sí! ¡Y tú eres una sirena, Kimberly! ¡Está fría el agua, Bernice! ¡Sí! ¡Yo puedo nadar! ¡Sí! ¡Todo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Él también! ¡Él también! ¡Gordo, saluda! ¡Sí! ¡Saluda! ¡Él! ¡Hola, amiguitos! ¡Génesis! ¡Génesis! ¡Hola! ¡Hola, amiguitos! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Dale like! ¡Va a mi hijo! ¡Suscríbete! ¡A la mano a hacer un cielo! ¡Dale a ti like! Adiós.